Hoy, en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, vamos a analizar conjuntamente otro artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana. Un artículo que lo que dice es por qué los ejecutivos pragmáticos deben tomar en cuenta la teoría del management. No, no se asusten, porque no es una apología de cualquier teoría de management. Justamente lo que dice el autor es que hay que considerar cuatro aspectos claves para ver si esa teoría, primero que nada, puede tener un dejo de universalidad. Y digo un dejo para que nuestro invitado no me rete. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? Lo primero que hay que ver es si en la observación de la anomalía o del síntoma o de la situación que va a ser considerada problema, se van a estar analizando en forma repetitiva en distintas situaciones y en distintas empresas. Si esa observación tiene la riqueza de haber considerado todos los aspectos críticos y claves que deben ser considerados para poder tener en cuenta, digamos, la problemática como el punto de partida de la teoría. El segundo aspecto es decir, bueno, no tomo esta problemática de forma conjunta y toda ella, sino que la organizo. ¿Cómo la organizo? De acuerdo a criterios, categorizándola. Y de esa forma voy a poder abarcar o abordar, mejor dicho, cada una de las categorías de una forma diferente, de acuerdo a las particularidades que tiene cada una de esas categorías. El tercer punto, dice él, ahí sí puedo empezar a hacer predicciones. Y lo que dice es que los investigadores, luego que detectaron la anomalía, las causas raíces, categorizaron y demás, hacen sus predicciones. Y estas predicciones son el principio de la teoría. ¿Qué es lo que ven? Cuando van a continuar en el ciclo, ven si esas predicciones se confirman o no. Ahora es crítico, primero, el análisis de los contextos, iguales o diferentes, y el análisis de las distintas organizaciones o situaciones en las que estas predicciones pueden cumplirse o no. Si tengo la confirmación, recién estoy, entonces, en el principio de elaboración de una posible buena teoría. Para hablar de estos conceptos es que hemos invitado al ingeniero Eduardo Brown, que es director del grupo HSM, que además tiene el placer de haber entrevistado a distintas figuras y gurúes del management y a otros que no son del management, como es Clinton o Philip Kotler. ¿Cuántos otros, Eduardo? Y del management, puedo decir, a Michael Porter, a C.K. Prahala, a Dagar y Hamel, a ejecutivos como Jack Welch o Herb Kelleher, el fundador de Southwest, o inclusive a personalidades como Francis Ford Coppola o George Lucas. ¿Puedo acompañarte en el bolsillo? La verdad es que es un trabajo que me ha permitido hacer, no sé, cientos de entrevistas a gente muy diferente, pero toda tremendamente exitosa en lo que han hecho. En su foco. Para investigar qué hay detrás, qué hay detrás de ese éxito, qué hay detrás de esa performance tan sobresaliente. Voy a empezar con algo que suele ser una de nuestras últimas preguntas. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes como Eduardo Brown, desde la técnica del management, de lo que funciona y no funciona, para vos, para tu vida personal? Para mí, lo que aprendo cuando, a través de este contacto personal con estos gurúes o personalidades, es la importancia de ser uno, de ser uno mismo, de creer apasionadamente lo que uno cree y hace, de ser curioso. La curiosidad es una característica que he visto en muchas de esta gente, tanto arriba del escenario en la entrevista como atrás del escenario, y eso me enciende a seguir en mi propia búsqueda de mis pasiones y mis curiosidades. Si nos ponemos, como vos bien decías, desde el lado del empresario, que todos los días tiene que resolver problemas, y esos problemas puede, depende cómo sea su actitud hacia lo cognitivo organizado, puede partir de una teoría ya aplicada y probada, no necesariamente universal, o, digamos, puede ser un intuitivo. ¿Qué awareness le dirías con respecto a las técnicas de management? Yo primero lo invitaría a dar un paso hacia atrás para ver de qué estamos hablando, porque la palabra teoría asusta un poco, como dice el artículo, porque pareciera que lo opone a poco práctico y entonces irrelevante, o lo aleja de la realidad, y teoría de management no se entiende de qué se trata. En realidad el management es una disciplina que trata de entender todos los aspectos que hacen a la organización de los recursos, a la fijación de prioridades, de objetivos, de estrategias en una empresa, al liderazgo, motivación y manejo de equipos, a la comunicación y el marketing de mis productos, en fin, hacia todas las actividades involucradas en una empresa, que puede ser for profit, digamos, para beneficios o ONG. Entonces hay una gama enorme de ideas que se han ido aportando, que originalmente, como me decía un día Philip Kotler, que es sociólogo de base, venían de otros campos, de la sociología, de la psicología, de la economía, y que después empezaron a estar entrelazadas de forma tremendamente compleja en esa realidad que llamamos empresa. Entonces, primero lo importante es que cada uno se dé cuenta que cualquier decisión que uno toma, cualquier visión, cualquier plan, uno está usando una teoría, de alguna forma, implícita en esa decisión. En el artículo... Sí. Toman un ejemplo que es muy gráfico. Porque hizo los deberes muy bien, eso es importantísimo. Sí, mínimo. Sabía. El artículo dice, los gurúes de management no saben lo que a su empresa le viene bien, porque no conocen su empresa. Porque no lo conocen. Y tomarlo sin pensar, sería como ir al médico, llegar, y antes que uno le pueda hablar, el médico le conteste, por favor, tome estas píldoras una vez por día durante 15 días. Y uno dice, pero ¿cómo, doctor, si yo todavía no le di mis síntomas? No importa, pero a mis últimos dos pacientes le funcionó. Entonces, tomar una teoría de management sin cuestionarla sería como tomar una receta de un médico sin contarle los síntomas. Pero yo cuestionaría esa analogía del artículo porque digo, el gurú del management no es el médico. El médico es el empresario, el ejecutivo, porque él es el que tiene que integrar. Él tiene que integrar, como hacen los médicos, los papers, las investigaciones de distintos laboratorios, y después decir, en este paciente, ¿cómo lo integro? Y este paciente es su única situación de empresa. Indudablemente hay aspectos en el management que están poco cuestionados como regla general. Por ejemplo, un buen proceso de negociación. Con William Ury, que dice, bueno, entienda dónde está, entienda cuáles son sus intereses, defina su mejor alternativa a una negociación. Sí, o el BATNA. Exactamente, en inglés. Y entonces esos son pasos que son universalmente útiles. No hay que seguirlos, aún así, de forma mecánica. Hay que pensar. Y hay otros autores que dicen, mire, el 85% de una negociación está en el lenguaje gestual y no en lo que se dice o en el proceso. Los americanos dicen que el éxito de la comunicación es el 93%, la forma, y el 7% el contenido. Eso no quiere decir que el contenido uno pueda decir cualquier cosa, sino a igual contenido la forma va a condicionar en un 93% el éxito. Y lo que vos decías del MAPAN, hay algo que uno en general se olvida, yo hice en Harvard con William Ury el curso de negociación, es que él dice, decía en ese curso, que la voluntad de ambos de querer negociar, porque caso contrario es muy difícil, digamos, poder aplicar, ahí sería el contexto, todas las herramientas o aparte de los pasos en el proceso, si el otro decididamente no tiene voluntad de negociar. Absolutamente. Eduardo, tenemos que ir a más misión posible, pero en el bloque que viene. Gracias.